El Comité de Rescate y Conservación de la Reserva Ecológica Laguna de las Ilusiones señaló que el ecosistema lagunar tiene tanto daño que recuperarlo requiere gran inversión de tiempo y de recursos económicos. En la actualidad, la falta de proyectos para evitar la contaminación de la laguna ha generado que las 550 hectáreas que tenía originalmente se reduzcan a 228 albergando al Valle Sencali, Tomás Garrido y Tierra Colorada, los cuales son fosas de oxidación. Ello debido a que en los alrededores de la laguna están asentados hoteles, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, torres de edificios, fraccionamientos y colonias populares, así como parques y museos, quienes generan descargas directas de aguas negras. Ante dicha situación, urge que se capturen esos contaminantes y se instalen plantas de tratamiento para de esa manera aminorar el daño. Al respecto, el presidente del Comité Aristides Barrera Prats dijo que urge recuperar el ecosistema, ya que se ha convertido una fosa de oxidación por la constante descarga de aguas negras de manera directa. Bueno, aquí tenemos una parte de la Laguna de las Ilusiones, donde se está marcando descargas de aguas pluviales y descargas de aguas de drenaje. ¿Qué se necesita? Que los colectores perimetrales de la laguna sean repuestos o compuestos por el municipio para que empiecen a aliviarse la laguna. Se dejen de caer descargas de aguas negras a la laguna y se puede hacer un rescate real y puntual de la laguna. Con información e imágenes de Jorge Almeida García, corresponsal en Tabasco, Notimex.